¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú la guitarra y yo Maracas Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos en el acta Juntos hasta el bar con aquel Yo la guitarra y tú Maracas Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcé más, nunca la olvidé Extrañoso mirar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Llevamos juntos en el acta Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tú Maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos en el acta ¡Vamos! Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo Maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos 10 y 6